Buenas tardes amigos de Facebook, espero se encuentren todos bien. Este mensaje es para hacerles una cordial invitación. Hace poco a través de la llamada de un amigo, me enteré de que en Antiguo Guatemala hay un asilo de ancianos llamado Cabecitas de Algodón. Este asilo de ancianos se encuentra ubicado en la ciudad de Antiguo Guatemala, en Guatemala. La cantidad de ancianos es de 30, aproximadamente son 14 mujeres y 16 hombres. Según me he enterado por la fuente a través de la persona encargada de este asilo, a la cual yo decidí llamar para constatar esta pequeña crisis, es de que las necesidades más grandes que tienen son con respecto a instrumentos de tipo higiénico, como por ejemplo jabón, pasta de dientes, cepillo de dientes, shampoo, ropa interior. Ellos están en una gran necesidad de estos artículos, ya que en Guatemala la mayoría de estos artículos son un poco caros, especialmente si se compran para pieles delicadas como las que son para pieles de un anciano. Me di a la tarea de empezar una pequeña tentativa, es decir, tengo la intención en mi mente y en mi corazón de hacer algo positivo, algo bueno por estas personas que están un poco olvidadas. Sin embargo, me he dado cuenta que no solo no puedo yo con mis propias fuerzas, sino que además no sería el objetivo principal. Yo quisiera que en esta pequeña necesidad en la que se encuentran nuestros hermanos poder involucrarlos a todos ustedes a través de este medio que es Facebook y pedirles, pedirles que me tienen la mano, que me ayuden a mí y los ayudemos a ellos. Me ayuden a hacer alguna obra en pro de estas personas que están marginadas y olvidadas, olvidadas por la distancia y marginadas por la edad. Ya no son útiles a una causa laboral, sus fuerzas han menguado y por eso la gente los ha descartado. Pero no nosotros, quiero pensar de que las personas que me están escuchando quieren y tienen la semilla en su corazón para poder ayudar a esta gente. Adquirí una caja en un lugar que se llama Transportes Algar, aquí en Los Ángeles. Aquí pueden ver ustedes la información. Este lugar es de un lugar de envíos. He adquirido una caja que es de 30 pulgadas por 30 pulgadas por 30 pulgadas. No es muy grande, pero es suficientemente grande como para empaquetar 30 paquetitos en los cuales incluye shampoo, jabón, pasta de dientes, cepillo de dientes y tal vez ropa interior, bloomer o si o si es varón, o calcetas o calcetines, dependiendo del caso. Luego amarrarlos en una especie de tamalito con masking tape para que esté bien ajustado y ponerlo en la caja para hacer un total de 30 paquetes rodeado por 30 pañales que son especialmente para personas de edad avanzada. En fin, aquí en Transportes Aguilar, aquí está la dirección y aquí está el teléfono, cobran 250 dólares, son 225 por enviar la caja a cualquier parte de Guatemala en un tiempo aproximado de 15 días y son 25 dólares por la caja, la cual ya tengo en mi poder. Yo necesitaría que ustedes, si están en la posibilidad, de hacerme estos paquetes, como ya se los mencioné, ajustarlos y hacérmelos llegar de una manera, especialmente a mis amigos de aquí, del área de Los Ángeles. Ahora, para ustedes que me están escuchando un poco más lejos, pueden ustedes usar su imaginación y su creatividad para poderme ayudar a elaborar esta pequeña caja y esta pequeña ayuda. Mi intención no es solo hacerles llegar este paquete y mandárselos y decirles aquí están y aquí... No, mi intención va más allá. Tengo una perspectiva más amplia, pero para que esto se lleve a cabo, necesito primero hacer este primer paso, necesito que ustedes primero digan un sí, luego se motiven a comprar las cosas, hagan una oración antes de darme las cosas, para estar seguros y convencidos de que estos pequeños paquetes lleguen a las manos de estas personas. De nada me sirve que ustedes me manden un paquete. Si solo lo hacen por mandarlo o por tratar de solapar algún cargo de conciencia, no me sirve de esa manera. Más bien quiero un vínculo muy personal y muy espiritual entre las personas que son ustedes y las personas que nos necesitan. Este puede ser el inicio de algo grande, de algo próspero, de algo muy positivo, no solo para nosotros quienes pretendemos ayudar a estas personas, sino que para estas personas que están allá lejos olvidados. Sugerencias y comentarios, por favor, adelante. Bienvenidos. Este es el lugar al cual vamos a mandar la ayuda. Este es el Facebook, se llama Cabecitas de Algodón. Aquí está el fundador y aquí está la dirección. Por si ustedes desean echarle un vistazo en la página de internet para que sepan a dónde va a ir destinado los productos que ustedes pueden donarme o mejor dicho donarle a estas personas. Esto no es algo que yo quiero hacer solito, ni es personal, como lo dije anteriormente. No es esa la idea. La idea es de que todos ustedes sean parte de un equipo, de un solo equipo y este equipo, la única y finalidad es ayudar a las personas que están más necesitadas que nosotros. Recuerden que mientras nosotros nos comemos una naranja, hay personas que desean comerse las cáscaras. Y en base a esto, yo les pido por favor que reflexionemos y que si vamos a gastar en un Starbucks, un menú en la calle, podemos guardarlo. Que este dinero se podría multiplicar para una persona que realmente lo necesita. Ayúdenme, se los pido de corazón que me ayuden. Solo no puedo. Y tampoco quiero solo. No lo quiero hacer solo porque tampoco puedo. Y necesito de ustedes. Ellos necesitan también de nosotros. Y no sería nada más grato que me echaran la mano. Yo sé que van a haber muchas dudas, muchas preguntas. Déjenlas abajo en sus comentarios. Si hay alguna sugerencia, bienvenida. Esto es de ustedes y es para ustedes y es para estas personas. Así que espero les guste la idea. Espero se comprometan con la idea. Y espero esto llegue más adelante a ser un poco más grande. Gracias por la atención prestada y espero que nos sigamos viendo pronto. Hasta luego, cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!